La sociedad civil ve como un buen augurio la llegada del Papa a Michoacán. Después de los difíciles momentos que ha pasado el Estado, la visita puede ser un aliciente para los ciudadanos, sin importar el credo o religión, señaló Roberto Ramírez. Todos tenemos esta sensación de que vamos saliendo adelante de aquel bache, pero necesitamos reforzar con un mensaje alentador de su santidad y que infunda a toda la ciudadanía. O sea, católicos y no católicos. El empresario recalcó que se busca impactar y cambiar la conciencia de niños y jóvenes con el mensaje que dará el Vicario de Cristo. Tres temas que va a tocar el Papa aquí en Morelia, pues uno de ellos va enfocado a niños y jóvenes. Entonces, en el momento que nosotros podamos, ahora sí que impactar en el cambio del chip a algo positivo en niños y jóvenes, de que hay otra historia y otra posibilidad de éxito. El titular de Fusidim dijo estar emocionado porque espera que con las palabras del Papa Francisco cambie para bien la situación del Estado en beneficio de las familias michoacanas. Para Coasar TV, César Hernández.